en la noticia para comenzar a hablar de espectáculos como todos los días jueves y también algunas otras noticias en el ámbito cultural pero hoy es día de estrenos, día de cine así que vamos a ir rápido con las películas que están en estreno en el día de hoy la primera es Minúsculos y la compartimos así de esta manera Minúsculos y la compartimos así Hablamos de Minúsculos entonces lo que vemos en pantalla en un pacífico bosque los restos de un picnic desatan una guerra entre colonias de hormigas rivales obsesionadas con tener el control de un mismo premio una caja de cubos de azúcar en medio de la batalla una joven mariquita se hace amiga de una hormiga negra y le ayuda a salvar a su pueblo de las temibles hormigas rojas minúsculos Minúsculos La segunda es Sin Sajo Katmins ahora refugiada en el distrito 13 es utilizada por los rebeldes como una herramienta de propaganda para unir a los distritos en el levantamiento contra el Capitolio y el presidente Snow hablamos entonces de Sin Sajo el segundo de los estrenos y el segundo de los estrenos y el segundo de los estrenos y el segundo de los estrenos Sucediendo los restrenos en cuanto al cine internacional ya fue Naranja Mecánica también Taxi Driver Ahora es el momento de volver al futuro este clásico Marty McFly un típico adolescente americano de los años 80 es accidentalmente enviado al año 1955 en un DeLorean inventado por su amigo Doc un científico al que todos toman por loco que puede viajar a través del tiempo y que se alimenta con Plutonio un clásico del cine Volver al futuro en el restreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el ballet folclórico de Salta ya pasando al ámbito cultural va a estar presentándose este día domingo y también el lunes próximo 24 de noviembre que es feriado van a estar en el teatro provincial con una importante obra de interpretación y nosotros hablamos con los integrantes el director de este ballet folclórico el señor Lito Luna y Marina Jiménez Sí, el próximo domingo y lunes estrenamos el retorno del Coquén al Collasur es un musical folclórico que es inédito prácticamente en el país no es un género que se utiliza mucho en el folclore pero sí, la idea es que dentro de lo que es el género folclórico también empiece a incursionarse en esto de que los bailarines canten, bailen y actúen ¿con qué nos van a sorprender? ampliando un poco más el repertorio en el escenario ¿con qué se va a encontrar la gente? se va a encontrar con un argumento muy actual que es el tema de la Pachamama acá hay una historia muy hermosa donde el diablo mete la cola como quien dice y bueno, provoca una serie de situaciones dentro de lo que es la Salamanca donde es su reino la felicidad del pueblo después viene todo lo que es la tragedia y después el retorno del Coquena otra vez devuelve la felicidad al pueblo Hablamos también con Marina Jiménez ¿cómo se viene preparando esto? ¿cómo vienen los ensayos? prácticamente ya dos días con muchos nervios, mucha adrenalina donde la gente va a ver un despliegue muy importante de vestuario además, algo que voy a resaltar los bailarines van a mostrar la evolución de todo este año que Lito está comandando porque han tomado clases con Sandra Rearte en la parte contemporánea y esto tiene mucho de contemporáneo si bien el tema de la Pachamama es una antigüedad también está llevado a nuestros días allí van a ver el desenvolvimiento de los chicos y algo que también es muy importante todos se lucen eso es muy lindo porque cada uno tiene su papel protagónico cada uno tiene su responsabilidad de gustar y de que la gente se vaya satisfecha y otra de las cosas él ha hecho una ututeada como decimos nosotros de que los chicos canten es una obra musical o sea, una zarzuela llevada en el folclore vamos a recordar la invitación entonces para el día domingo y lunes, el horario y va a ser acá en el provincial obviamente acá en el teatro los esperamos el domingo y apúrense porque se están llevando todas las entradas porque es en forma gratuita que es muy importante decirlo que el domingo 23 y lunes que es feriado 24 a las 21 horas los esperamos con el Coquena con el Diablo y la Pachamama y nosotros seguimos hablando de cultura y espectáculos y esta noche dentro de un ratito nomás en la Casa de la Cultura se viene una nueva edición de la Casa por la Ventana recordemos que vamos a tener la presentación de los Arabia ¿quién nos adelanta de esto? como siempre Agustina Gallo subsecretaria de producción cultural de la provincia así es hoy día jueves acá en la Casa de la Cultura se va a llevar a cabo esta edición de la Casa por la Ventana con la presentación de los Arabias así que bueno es con entrada libre y gratuita como se hace todos los años acá en el Hall de la Casa de la Cultura todos los meses llevamos a cabo este ciclo así que bueno invitamos a todos los salteños que se acerquen los Arabias es una banda si bien es relativamente nueva todos sus músicos formaron parte de otras bandas son muy conocidos acá en Salta Emiliano Olivelli Facundo Urtasum así que bueno la idea es que se acerquen a la Casa de la Cultura es con entrada libre y gratuita hoy jueves a la noche desde las 9 de la noche y siempre hay alguna sorpresa en lo que tiene que ver la Casa por la Ventana esta sería la última edición de este año 2014 está terminando en el día de hoy la Casa por la Ventana no en realidad va a terminar en diciembre esta es la última edición del mes de noviembre pero terminamos como siempre a finales de diciembre con el cierre acá en el Hall y bueno también ya están a la venta las entradas para Cultura de la Nota que va a ser el miércoles 26 así que invito a todos los salteños que se acerquen por el Teatro Provincial esta sí va a ser la última edición de Cultura de la Nota por lo menos en el teatro se va a estar presentando Chacho Echenique junto a Hernán Ríos haciendo un homenaje al Cuchile y Zamón y bueno como va a ser un Cultura de la Nota homenaje al Cuchile y Zamón también convocamos a los chicos de la forma ya que hay un disco que grabó Rock Salta donde muchas bandas hicieron distintos temas del Cuchis bueno en esta oportunidad van a ser los chicos de la forma los que van a estar acompañando en este Cultura de la Nota este homenaje al Cuchile y Zamón ¿El tema de las entradas para la semana que viene? Las entradas ya están en la venta es una entrada general de 40 pesos así que pueden acercarse por el Teatro Provincial y sí en este caso es la última edición de Cultura de la Nota en el Teatro Provincial del año 2014 20 minutos han pasado de las 20 horas en toda la República Argentina y nosotros seguimos hablando de Cultura y Espectáculos en TV2 en 2 en la noticia vamos a hablar ahora de esta triste noticia que te venimos comentando durante la semana pasada y también a lo largo de esta semana el estado de salud de Cacho Castaña quien continúa en un estado crítico internado desde el 15 de octubre en el sanatorio Los Arcos de la Capital Federal se dice que las próximas 48 podrían ser cruciales claro que sí porque se le realizó una tracheotomía recordarán ustedes en las últimas horas el estado de salud del querido Cacho Castaña es realmente muy delicado se da una serie de situaciones que complican y agravan el estado de salud del músico usted recordará que sufre de POC de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lo tiene a maltraer desde hace muchos años pero tenía como mandato dejar de fumar algo que nunca hizo Bueno, ¿qué dijo el doctor Alfredo Cae sobre el estado de salud de Cacho Castaña? Recordemos que además de ser su paciente es su amigo sigue estando en manos de Dios si él pone voluntad va a mejorar pero creo que esta vez el cuadro es realmente mucho más complicado Vamos a seguir hablando de la información en el orden provincial y se viene un importante festival una peña que se va a estar realizando en la escuela de cadetes de la policía nosotros hablamos con Gustavo Gerardi quien está en la organización de esto para que nos adelante cuáles van a ser los grupos y cómo es el tema de las entradas para concurrir a este importante festival de folclore este fin de semana efectivamente un año más una vez más tradicionalmente se realiza lo que antiguamente se denominaba el festival azul esta vez decidimos llamarlo el gran peña folclórica festival por la tradición en beneficio del curso de tercer año que es el último curso que está en el instituto próximo a recibirse a fin de solventar los gastos que demanda justamente el egreso y vamos a estar como les decía con una gran peña folclórica a pulmón todos los grupos artísticos que hemos convocado colaboraron muchísimo para la realización de esta peña como grupo central vamos a tener a Canto 4 que está presentando su nuevo disco folk también vamos a tener al grupo grinda dúo La Risa por ejemplo y acompañando al señor Oscar Humacate que va a ser el que va a conducir va a estar el payaso Acuarela también entre muchos otros artistas ¿Cómo es el tema de las entradas en sí para este festival? Las entradas ya están a la venta la pueden conseguir directamente este festival disculpe no lo mencioné que el lugar se va a realizar en la propia escuela de cadetes en avenida Josei número 2050 barrio Huayco al final de Ciudad Judicial están disponibles a la venta en la misma escuela o a cualquier cadete ha sido publicado por Facebook por las radios también estamos en contacto para poder difundir esta actividad y el precio de la entrada general es de 50 pesos y comenzó la jornada de hoy se va a extender hasta el lunes 24 de noviembre día feriado en el patio del Cabildo del Museo Histórico del Norte una nueva edición de Salta Expo Libro en este caso la 2014 nosotros con las cámaras de TV2 junto a el amigo Javier Vale estuvimos recorriendo los diferentes están y hablamos con uno de los escritores se trata del escritor de Orán en este caso Santos Vergara quien nos cuenta más detalles bueno si yo vengo desde la región del Trópico Orán que está allí en la frontera norte de Salta ya en límite con Bolivia y allí tenemos un grupo muy importante de escritores que durante ya varias décadas viene trabajando y produciendo numerosos títulos tanto de novela como de cuentos poesía historia y estos títulos estos libros editados desde allí porque en realidad la editamos acá en Salta pero toda la producción se hace en Orán y desde el año pasado ya en la edición anterior hemos logrado tener un stand propio para mostrar toda nuestra producción y también hemos digamos nos hemos inscrito en varias actividades que se realizan dentro de la expoferia como el festival de poesía la presentación del libro nosotros vamos a presentar tres publicaciones es una cartilla que reúne textos que hemos lanzado desde un avión para el aniversario de la ciudad la antología esta antología mini antología del aire que reúne esos poemas que fueron arrojados desde el avión y por otro lado tenemos un libro de límites y opciones que es un poemario de Ángel González que va a ser presentado también el mismo día que es el sábado 22 ahora 19 y una tercera publicación es algo ruido es una colección de coplas que pertenecen a Jorge Gomila viniendo acá al stand de ustedes pueden encontrarse con el catálogo de libros con todo lo que ustedes ofrecen en sí cuál es el horario que lo encontramos bueno el horario de la feria que es 9.30 hasta las 13 y luego en la tarde creo que a partir de las 15.30 hasta las 9 de la noche va a sucederse aquí distintas presentaciones de libros disertaciones proyección también de documentales va a haber también por supuesto la presencia de los escritores que van a estar junto a los libros firmando ejemplares dialogando con el público la idea es convertir este espacio en una fiesta en un encuentro como nosotros también que venimos desde bien el interior de la provincia venimos a encontrarnos con la gente de la capital y de otras provincias por supuesto en el patio del cabino del museo histórico del norte exactamente se ha trasladado para este lugar y me parece idóneo porque veo que ya empezó a entrar bastante gente a este predio prácticamente a manera de despedida te cuento rápidamente que si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del correo electrónico mandándonos un mail con los datos de tu evento o alguna información destacada para difundirla en el noticiero eugedicho eugedicho arroba hotmail.com de esa manera te podés contactar sino a través del mensaje o del llamado a través del número telefónico 154-827-648 0387 es el prefijo o a través de nuestros canales de youtube tv2alta todo con letras o eugenio dichocho y siguiéndonos por internet a través de nuestro canal de Westring ahora si rápidamente las placas hablando del señor Guillermo Franchella en primer turno miren el look del importante actor argentino de Guillermo Franchella ahora está con el pelo blanco el actor así se dice asistió a un evento y todos hablaron de su pelo se tinió el pelo de blanco todos sabemos que las canas a cierta edad suelen asomar pero de repente en Franchella sonó muy raro Guillermo hará de Arquímides Puccio en su próximo trabajo de cine y se lo vio de esta manera con el pelo blanco así que es la noticia chimentera del día por decirlo así nosotros vamos ahora a las informaciones para los amantes de la música tropical siempre hay lugar Carpa, El Gaucho, La Florida siempre te recomendamos para ir a bailar ahí más que el lunes es feriado desde las 17 hasta las 5 de la mañana 12 horas a plena diversión las mujeres gratis de 17 a 18 horas con la presencia del Cuarteto Guanabara Víctor Herbas Jorge y los dueños del ritmo Chano y sus tropicales Quinteto Alegria Oresón de Tropical desde Cachi el grupo estilo y desde Coronel Moldes La Cima Norteña Ruta 68 La Merced Salta Facebook Carpa, El Gaucho, La Florida este domingo entonces previo del feriado lo mejor es la carpa y despidiéndonos con Mario Ibarra Viajes y Turismo despide el año a lo grande este domingo 23 de noviembre en Olavarría 848 La Boca Capital Federal desde las 12 hasta las 22 horas en la previa del feriado con la presencia y despedida de la música tropical de un grande José Luis Salinas del grupo Ternura que ahora se va para el lado del folclore la presencia de la banda Lucerito desde Joaquín B. González la agrupación juvenil y mucho más en la carpa y en la parte del folclore en la peña La Mandinga Carlos Abán José Luis Salinas y mucho más eso son Olavarría y en Rafael Castillo el día domingo también de 2 a 20 horas Carlos Abán La Cafayateña Mariana Carrizo Los Yungas desde Ledesma La Banda Sol Nostalgia Salteña y mucho más 50 pesos las anticipadas para los dos lugares en Pichincha 136 local 20 y 17 Capital Federal o a través del 011 4954 4565 agradeciendo a Mario Ibarra que cierra el año con estos eventos en las sucursales que te decía Pichincha 136 Capital Federal San Luis 1350 y Alviar 1155 en la ciudad de Salta y en Jujuy en San Salvador Avenida Éxodo 500 Mario Ibarra es la mejor opción en viajes y turismo también te lleva Mar del Plata Cataratas del Iguazú y muchos lados más en estas vacaciones de verano que ya las tenemos ahí encima www.marioibarraviajes.com.ar Fanpage Mario Ibarra Viajes en Amigos Mario Ibarra le agradezco a él como siempre que auspicia este segmento de Cultura y Espectáculos gracias a mis compañeros como siempre a Diego que está hoy y al amigo Joaquín Bonsa yo me despido ya se viene Carla Arias en un ratito en la continuidad de TV2 2 en la noticia pequeña pausa no te muevas de ahí porque ya seguimos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!